Hace tres días declaramos la alerta roja en el Hospital Regional de Barranca de Gremeja. Fueron unos días de tensión, se estaba agotando el oxígeno, los medicamentos, guantes, insumos para poder atender alrededor de 20 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 10 pacientes en la unidad de COVID, las cirugías que se estaban presentando por urgencias y esto no generaba tensión. El oxígeno era difícil el transporte en estos años en el transcurso de esta semana y hoy gracias a Dios, gracias a la ayuda del señor ministro Fernando Ruiz, a la ayuda del señor gobernador Mauricio Aguilar, y a muchas personas que colaboraron para que este insumo vital que iba a llegar a nuestra institución. Así que gracias a todos y hoy un par de tranquilidad porque nuestro hospital, gracias a Dios, se encuentra funcionando de la mejor manera. Mil bendiciones.